Hola, pues en primer lugar quiero agradecer a Alquimia que haya pensado en mí para este webinar, muy agradecida y siempre he estado junto a ellos desde hace muchísimos años con lo cual me siento muy feliz. Me presento, soy Pilar Pons, fisioterapeuta del suelo pélvico. Bueno, algunos ya me conoceréis, algunas, bueno pues siempre he estado trabajando con la mujer en sus diferentes etapas, en preparación al parto, lactancia, pues posparto, menopausia y luego me he centrado muchísimo estos últimos años en el dolor vaginal. Todas esas mujeres que no pueden tener penetración vaginal, que no pueden hacerse revisiones ginecológicas y que sufren tanto pues esta afectación. Y esta soy yo. Mi trayectoria profesional siempre ha estado junto a las mujeres en todas sus etapas, en la adolescencia, en la preparación al parto, lactancia, posparto, menopausia y ahora estos últimos años estoy muy centrada en el vaginismo, en la imposibilidad de penetración vaginal, en el tema del dolor vaginal. Y bien, pues estoy muy feliz, ya lo he dicho, de estar aquí porque además me une pues de muchísimos años un contacto con alquimia, un contacto primero personal cuando descubrí su primer aceite. Bueno, para mí el primero, que era Cleopatra en aquel momento. Yo os estoy hablando de hace 30 años y siempre pues hemos seguido bastante juntos. Estoy muy ilusionada pues trabajando en estos momentos para esta semana de la mujer que tanta falta hace tiempo. Y siempre ir rememorando cosas, proyectando cosas en el futuro, cambiando paradigmas. Y yo creo que esta semana, que conmemoramos la Semana de la Mujer, nos tiene que servir tanto para reflexionar como para continuar luchando, pero además también para empoderarnos, porque todos los caminos que hemos estado haciendo han hecho que estuviéramos donde estamos. Y esto es lo que me parece más interesante. Empoderar a la mujer y no parar de repetirle lo que tú necesitas es fluir, ser feliz, aprovechar todo lo que tienes y de esta manera te van a cambiar las cosas. Alquimia hace magia. Tiene todos estos aceites esenciales que yo siempre he prodigado para el cuidado del cuerpo de la mujer. Claro que me he centrado no solo en la sexualidad y en la parte vaginal y vulvar, sino que también en todo el cuerpo, porque somos un conjunto. Entonces, os digo algo muy curioso y es que en este confinamiento tengo varias amigas que han estado usando muchos productos de alquimia y nos íbamos llamando cada día y la primera cosa que nos decíamos era, bueno, cómo estás, tal, ¿qué te has puesto hoy? Ah, pues hoy me he puesto la reina de Egipto. Hoy me he puesto... Ay, qué tal, maravilloso, fabuloso. Incluso a una se le terminaron los productos en mitad confinamiento y los pidió online para tenerlos porque no podía estar sin ellos. A ver, esto lo explico porque para la mujer, la mujer que aprecia el mundo de los olores, de las texturas, es importante estar cerca de un lugar como alquimia y nos da mucha felicidad, nos aporta felicidad, nos aporta poder, nos empodera y fijaros que hasta en un confinamiento era una de las pocas cosas, eso, hacer un poco de yoga, descansar y ver series, era lo que nos traía el día más amable, ¿verdad? Fabulosa la magia y la alquimia que tiene alquimia. Y tenemos que recordar que alquimia tiene esta gama tan especial, sensuality. La primera que conocí fue esta de aquí, la body nectar, que la utilizábamos con el huevo de cuarzo para reforzar el suelo pélvico. Esa parte tan importante del cuerpo de la mujer, ¿no? Que también de una manera muy real, cuando está potente y armónico, pues te hace sentir bien, ¿no? Que de eso se trata. Después me sorprendieron muchísimo pues con este otro producto tan súper íntimo y además hice un pequeño estudio porque pues trabajé con unas cuantas pacientes y lo probamos de una manera pues nada, totalmente aleatoria, pues a ver qué te parece, qué tal y le, bueno, les encantó, les encantó y en realidad pues es un producto también para dar potencia a la sexualidad de la mujer, para potenciar la líbido, para cuidarte y con esas cuarentenas que nos recomiendan ponérnoslo durante 40 días, ¿vale? Y después también hay algo que me maravilla, que descubrí que es el perfume de Sensuality, ¿vale? Este perfume que es muy especial y bueno, lo compré y pensé a ver qué tal y me doy cuenta de que me lo pongo en situaciones, días muy especiales. Por ejemplo, ayer me lo puse, hoy también y esta noche pues me metí en la cama y empecé a olerme y dije, todavía huelo desde la mañana después de la ducha. Es algo muy especial. Yo diría que es toda la gama Sensuality y agradezco muchísimo alquimia que nos dé estos regalos para sentirnos, no sé si decir mujeres, para sentirnos personas más potenciadas, en fin, por este regalo que nos da. Me encantan los olores y me siento bien con lo que alquimia me hace. Pues bien, a pesar de que soy fisioterapeuta y mi trabajo se centra en el cuerpo y en que funcione. Evidentemente que todas mis pacientes saben y la gente de mi alrededor que pongo mucho énfasis en toda la parte holística, en todo el conjunto, ¿no? O sea, yo no me puedo sentir bien si solo trabajo el suelo pélvico. Yo tengo que dedicarme unos espacios al día. Yo soy mucho de rituales. Me encanta pues mi espacio, el rincón, la vela, el olor, la música, ¿no? Para cuidarme. O sea, pienso que si te cuidas luego puedes dar mucho más y además evidentemente estás trabajando las dos partes, ¿no? O sea, la psíquica y la física. Para mí la física es importantísima. Soy fisioterapeuta, con lo cual soy un mecánico, ya lo digo, arreglo el coche, el embrague, pero de todas maneras necesito todo ese envolvimiento de que me hagas sentir bien, que a mi paciente se sienta bien. Y recomiendo esos espacios. El entrenamiento de suelo pélvico o de vaginismo o de dilatación vaginal. Rodéalo de cosas que te hagan sentir bien. Y para mí los aceites esenciales aportan todo eso. O sea, te dan una satisfacción, un bienestar que se necesita a todos los niveles. Volvemos al cuerpo. Hay que dejar la mente, muchas veces lejos y sentir. Y el aceite esencial, los aceites esenciales te hacen eso. Te aportan bienestar y te ayudan a llevar todo el otro.